En reiteradas veces nos enseñaron en el colegio sobre la origen del hombre, y a veces me pregunto si es realmente fue así como lo dicen los libros. Observo nuestro planeta, a cada ser vivo y entiendo cada vez más, que el ser humano es distinto a todos cuando observo al mundo. No me cabe duda que no existe ninguna especie que pueda compararse con ser humano. Creo que somos descendientes de una civilización muy avanzada, y que nuestra origen puede ser de otra galaxia. Todos esos monosapiens y otros que aparecen vienen a hacer los experimentos que salieron mal hasta que lograron nacer al hombre moderno que posee el 80% de sus genes. Nos crearon a su semejanza y aseguraron prolongar la vida a su especie. En fin ya mayoría de los científicos están convencidos que eslabón perdido nunca lo vamos a encontrar, porque no está aquí en la Tierra. Es solo mi apreciación personal y punto, pero toda esa información es auténtica y real. Espero que les haya servido, de algo que debías ya de saber.